Sólo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Sólo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero ¿Y quién se queda lo que construimos? Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancos Los días y desdibujen tus días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo que me arrepiento Y que lo nuestro Y que lo nuestro se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Te quiero 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 Te quiero